Luis Ángel Chinchilla Ancheta, soy el director del Coro Manos Blanca, totalmente emocionado y conmovido por este concierto. El recibimiento del público, los aplausos, todo fue excelente. Se generó ese feedback que queríamos con el público. Los muchachos, como siempre, saben encender esa mecha de alegría en los públicos que se presentan. Un público se notó bastante sensible y ganado al trabajo que se está haciendo con el Coro de Manos Blancas y 100% contento de todo el apoyo que tenemos y todo el apoyo que el sistema de orquesta, el maestro José Antonio, nos ha brindado y este es el ejemplo y es lo que queremos mostrarles, el trabajo de estos niños y que de verdad vale el trabajo que ellos hacen y sus deseos de ser músicos también profesionalmente. ¿Qué espera el Coro de Manos Blancas? ¿Qué novedades hay? ¿Qué de nuevo se está haciendo? ¿Cuál es el próximo paso? El Coro de Manos Blancas ya ha ido creciendo cada vez más, cada vez más se le está exigiendo más, tiene más exigencia para todos por igual. Es un programa de inclusión, pero también es de formación y desarrollo del niño como músico, del joven con necesidades educativas especiales como músico. Cada vez más la exigencia la demostramos en Salzburgo, ahora en este teatro, aquí en Verdi, en Italia y ya se acercan varias propuestas también ya para ir creciendo con el programa y difundiéndolo a nivel mundial, si hay muchas expectativas a nivel mundial. Gracias, maestro. A todos. Felicidades. Gracias a ustedes.